Amor, amor y ternura a la vez Pasión, placer y gozo por doquier Es lo más grande que se pueda tener Es lo que busca al final cada ser Qué difícil es vivir sin amor Sin tener a alguien a quien amar Sin poder donar y recibir Lo que necesita cada ser Qué difícil es conseguirlo todo Tanto como fácil es ser feliz con lo que hay Nunca serás feliz con solo cosas Puede darte más felicidad simplemente una rosa Amor, amor y ternura a la vez Pasión, placer y gozo por doquier Es lo más grande que se pueda tener Es lo que busca al final cada ser Por eso en el jardín plantaré flores Y si no tienes jardín pon una maceta Llénalas de pétalos de vida inmaculada No hace falta ser sabio ni hada Parece que no, pero es así El que llega a conseguirlo vive feliz Quizá no consiga riqueza material Pero vivirá feliz como una alteza real Qué difícil es vivir sin amor Sin tener a alguien a quien amar Sin poder donar y recibir Lo que necesita cada ser Amor, amor y ternura a la vez Pasión, placer y gozo por doquier Es lo que busca al final cada ser